Acá estamos acompañando a la gente de La Libertad Avanza desde el primer momento después de la elección de primera vuelta porque creemos en un cambio de la república, queremos salvar la república y la gente nos está pidiendo que la oposición se una para trabajar en conjunto. ¿Cuál va a ser el trabajo del PROC a Tamarca en el próximo balotaje? Vamos a ayudar, como estamos ayudando, con algún sector del radicalismo también en el cual está Tiago Puente. Entonces, estamos acompañando para controlar la elección, digamos, vamos a ayudar a la fiscalización. ¿Qué dirigentes se han sumado hasta el momento del PRO, del radicalismo, que nos pueda comentar? En el PRO se han sumado casi todo, el radicalismo, muchos dirigentes del interior y también Tiago Puente es uno de los principales dirigentes del radicalismo que está ayudando en esto. ¿Cómo se va a convencer a aquel electorado que votó a Delvich que pasen los votos, en este caso a Miller? ¿Eso es posible, es factible? Eso se ha dado, ya es natural, nosotros no le vamos a decir a la gente por quién tiene que votar, porque somos liberales, digamos, y creemos que la gente toma las decisiones propias. Pero yo te diría que un 80% de la gente que la votaba Patricia lo va a votar a mi ley, porque esta es la voluntad de cambio que tienen, y un 50% de la gente que la votaba Schialetti también la va a acompañar a mi ley.